Amanecer Los primos de la rumba Buenas Julio José Coveñas Jessica Fati Buenas Jéssica Fati José, salud, salud, bailamos, bailamos Si no cumplen los fatales Eso Eh, 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 eh Espera ser de amor, manda por favor Abra la puerta que yo quiero ver A mi madrecita lloró en una vez Dice que la llena de un patador Dios mío, me conta mis errores Lo que dijo malo, que la hizo sufrir Mami, pobre fiertecita Escúchame a mi tos, apiédate de mí Quiero salir Quiero salir La última vez Pelicumpidaños, pelicumpidaños Que viven santo, que viven santo Sacra bien Eso Sareto Japón Eh, 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 eh Buenas Jéssica Fati La gente en Piura La gente en Piura Señor Cancelero Ana por favor Abra la puerta que yo quiero ver, a mi madrecita por última vez Dicen que la llevan, viejo pataú Dios mío, viejo tan vencedores, yo que fui como al lodo, que la hice sufrir Ah, mi pobre viejecita, escúchame, dame dos, fíjate de mí Quiero salir, a ver a mi madre, dame un beso por última vez Quiero salir, a ver a mi madre, dame un beso por última vez Por última vez Y la gente sigue Llegando Que se mueva, siga te moviendo, siga te moviendo, volviendo la cintura, volviendo la cintura Soba, soba, soba la papaya, soba Felicidades a los grandes amigos de Rigo Sangravía y Lomas El primo Jimmy Ahora Cerro Japón ¡Cachar Y Lomas! Satanás es amor La única La única Que triste te siento, quiere emborracharme Siento yo una pena, te quiero olvidar Ven a mis amigos, a estas cantidades Varias cervecitas, me voy a invitar Y les voy a contar, lo que a mí me pasó Y les voy a contar, lo que a mí me pasó Yo tenía un amor, que ella me engañó Yo tenía un amor, que ella me traicionó Mientras yo trabajaba, otro se marchó Mientras yo trabajaba, otro se marchó Hey! 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 Que rico, sacra bien, con Pluta y Amalía. Ahora sí. Muy afina. Muy afina, muy afina. Muy afina, muy afina.